Está marcando una pauta dentro de la música de cumbia norteña Es el más exitoso en estos momentos con este ritmo Y nos vamos con esto que se llama el baile del conejo Esta es la cumbia del conejito, esta es la cumbia del conejito Le gusta mucho el baile y baila de brinquito Y todas las mañanas se vende en mi vida Brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito Y a las muchachas les gusta mucho este rinquito del conejito Ellas también lo gozan y lo disfrutan mucho Pero solo les gusta todo lo hace conejito Brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito Esta es la cumbia del conejito, esta es la cumbia del conejito Le gusta mucho el baile y baila de brinquito Y todas las mañanas se vende en mi vida Brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito Y a las muchachas les gusta mucho este rinquito del conejito Ellas también lo gozan y lo disfrutan mucho Pero solo les gusta como lo hace el conejito Brinca brinca como el conejito, brinca brinca pero hazlo bonito Y a las muchachas les gusta mucho este rinquito del conejito Ellos también lo gozan, no les gustan mucho, pero solo les gustan como lo hace el conejito Brinca, brinca como el conejito, brinca, brinca pero en lo bonito Brinca, brinca como el conejito, brinca, brinca pero en lo bonito Brinca, brinca como el conejito, brinca, brinca pero en lo bonito ¡Gracias! ¡Gracias!